Estamos ya en la clase número 14. Continuamos con el módulo de avicultura. Hola Edgar, les voy a compartir la pantalla para continuar con la parte que nos corresponde el día de hoy. Entonces vamos a ver el diseño de un sistema de indicadores de gestión para el proceso de producción de una empresa avícola. Esto es muy importante. Vamos a ir viendo cómo se enmarca todo esto. ¿Por qué utilizamos un sistema de indicadores de gestión? Sí. Es importante porque mediante eso nosotros podemos realizar mediciones en base a los objetivos que estamos planteando. Entonces todos esos objetivos hay que irlos cumpliendo en un tiempo determinado. Y mediante el diseño o la implementación de este sistema de indicadores nosotros vamos a ir viendo si es positivo o es negativo el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Entonces es muy importante considerar todos estos indicadores. El concepto radica en que son datos cuantitativos y cualitativos, sí, o sea son medidas para determinar el éxito o fracaso de un proyecto o de una organización. Entonces eso nos va a permitir visualizar cómo se encuentra el proceso o las cosas que estemos desarrollando en base a la realidad que estamos palpando en ese trabajo. Entonces, ¿por qué vamos a medir o por qué hacemos las mediciones? Vamos a valorar los cambios principalmente. Vamos a medir qué es lo que está ocurriendo en estas granjas. Mediante la observación nosotros podemos ir registrando datos de lo que acontece día a día. Y recuerden que con un objetivo nosotros podemos tratar de llegar a esa meta o a ese objetivo. Y al final vamos a evaluar lo que estamos haciendo. Entonces eso es dar seguimiento a esos resultados. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. No se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Entonces esta es una frase muy importante que recalca todo el trabajo que nosotros venimos o desarrollamos día a día en el campo. Entonces todo hay que controlar, todo hay que medir. En base a esas mediciones nosotros vamos a ver si los resultados son favorables o no. Para eso nosotros tenemos que aprender a conocer de qué se trata ese negocio. Si yo hago un desarrollo de granjas avícolas, pues me tengo que empapar de todos esos conocimientos para comprender el negocio. Entonces el negocio indica que debo tener buenas instalaciones, ¿verdad? Perdón, ya se hagan. Debo conocer cómo es lo que se debe desarrollar en un tipo de producción avícola. Qué nomás necesitamos, cuáles son las dimensiones, cuáles son las instalaciones adecuadas. Qué requerimientos nomás debemos contemplar para que no falte nada a esos animalitos. En base a eso se considera como una identidad corporativa de manera vertical o lineal cómo están conformadas las granjas. Entonces hablábamos en la clase anterior un poco de que los diferentes planteles se desarrollaban a base de las incubadoras, ¿sí? Que esta vendría a ser la misión, ¿no? Entonces la misión sería la actividad principal, la incubadora, la incubación. Posteriormente pasaría a la fase de crianza y la posterior distribución y comercialización. Entonces si brindamos todo el esfuerzo o trabajo, nosotros vamos a obtener adecuados productos. Y sobre todo si nosotros tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, nosotros vamos a mantener ese ambiente de trabajo seguro y agradable. Y eso va a ayudar a desarrollar al personal, ¿sí? Al propietario y en sí a la organización. Entonces todo eso en conjunto se va a dar un enfoque circular, digamos, con todo este grupo de trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en conjunto, ¿no? La visión es avanzar en el camino emprendiendo donde las metas son eficiencia, óptima calidad y excelencia en todos los productos y servicios. Promoviendo integralmente una gestión con comportamiento socialmente responsable. Entonces esa es la visión de las granjas que se tiene. O sea, trabajar con excelencia para obtener un producto de alta calidad, ¿sí? Los aspectos de calidad es invertir en el crecimiento interno. O sea, si yo me propongo hacer una granja o implantar una granja, entonces considero que eso me va a ayudar a crecer internamente, ¿sí? Mediante ese crecimiento nosotros vamos a poder suministrar productos de alta calidad para poder comercializar o distribuir. Y estas mejoras, a medida que se avance o se desarrollen los planteles o las producciones, continuamente nosotros vamos a ir viendo qué hace más eficiente esa producción. Entonces las mejoras continuamente van de la mano. Entonces en la producción y ámbito de acción, como les decía, este es el lineamiento. Es de que las incubadoras hacen su trabajo, ¿sí? Con técnicos muy capacitados que tienen el conocimiento, ¿sí? Hablábamos en la clase anterior de cómo se desarrollaba el huevito, ¿no es cierto? En las incubadoras. Para posteriormente hacer la crianza y que lleguen al peso que solicita el mercado. Entonces ya en el mercado, pues, se procede a la distribución y comercialización. Esto es un organigrama de cómo más o menos se desempeñan las empresas avícolas. Entonces tenemos desde la gerencia o del gerente, ¿sí? Que pasa a las manos o la visión del administrador. El administrador va a tener sus asistentes o secretarios, ¿sí? Para que le ayuden con ciertas actividades. Y tenemos los diferentes departamentos. Como vemos, el departamento de producción e integración, que se encarga de lo que es las granjas reproductoras, las incubadoras y las granjas de crianza. Entonces en este departamento nosotros vamos a tener cierto personal muy capacitado. En el ámbito de finanzas, pues, ustedes saben que hay que considerar la contabilidad siempre para saber los costos y el alcance de los presupuestos que nosotros tenemos. El departamento comercial, pues, por medio de un subgerente comercial, nosotros vamos a ayudarnos a hacer la comercialización o el mercadeo. Muchas veces, pues, ya en granjas avícolas tienen un lineamiento muy entablado, ya los nexos bien hechos. Y los departamentos de cobranzas, pues, en el área de pedidos o en el área de filtros, carteras de cuentas, todo eso. Recursos humanos igualmente, todo lo que es el personal, todo lo que incluye lo que es el talento humano. Entonces, más o menos de esta manera es como una empresa se viene desarrollando. Entonces, la estructura organizacional, dependiendo el tipo de producción que tengamos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en las granjas reproductoras, tenemos las gallinas reproductoras, y lo que se maneja es más o menos un gallo para 10 gallinas. Sí, eso es lo que le corresponde al personal hacer en esas granjas. O sea, que las gallinas estén con un gallo, 10 gallinas por un gallo, para que se mantengan poniendo huevos fértiles y esos huevos fértiles puedan llegar a la sección de incubación. Sí, en la incubación nosotros vamos a receptar los huevitos de la granja. Sí, se hace la importación y recepción también a otras granjas de esos mismos huevos. Se colocan los huevos en las máquinas incubadoras y se hace un monitoreo constante. ¿Por cuántos días era que desarrollaba el huevito? Para que sea un pollito. ¿Cuántos días? ¿21? 21. 21 días. 21 días. Exactamente. Entonces, 21 días nosotros ya vamos a tener el pollito bebé, ¿no es cierto? Que más o menos va a ser ese periodo, pero por un monitoreo constante por el personal que se encuentra en incubación. Una vez que ya tenemos pollitos bebés de uno o dos días, pues se los traslade inmediatamente a las granjas de crianza. ¿Cuántos días duraba el pollito sin comer y beber? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días el pollito bebé puede sobrevivir sin agua? ¿O cuántos días? 18 horas. 18 horas sin agua y 72 horas sin comer. Excelente. ¿No es cierto? Entonces, en ese transcurso, pues desde la que sale desde la incubadora, en máximo dos días ya tienen que estar ya en las granjas de crianza. Y para eso, pues, como ustedes ya hicieron o están haciendo su tarea, los que todavía no suben, ustedes ya deben considerar qué nomás se debe tener en cuenta para que el pollito bebé llegue y se encuentre en el ambiente más adecuado. Entonces, en estas actividades, como indica, es la recepción del pollito bebé, la alimentación correcta, que debe estar obviamente ya contemplado en ese transcurso de la explotación. Bueno, los cuidados de vitaminas, pues ya va directamente relacionado con la alimentación. Y la temperatura en el ambiente, más la humedad, pues es lo que nos va a determinar el desempeño de estos pollitos en esas naves o en esas granjas. Pues siempre considerar la limpieza, la bioseguridad y el mantenimiento de estas granjas es importante. Entonces, de esta manera es cómo se integran las granjas. Desde las granjas reproductoras van hacia las incubadoras y de las incubadoras, pues pasan ya a las granjas de crianza, que son muchas integradas a la empresa principal. Entonces, los clientes y proveedores, por ejemplo, se logra, mediante contactos, establecer ciertas relaciones o ciertos nexos para que se pueda sacar este producto. Porque si no tenemos un nexo o un contacto a quien vender, pues no nos metamos a criar pollos. Porque de lo contrario, si no tenemos una salida o un mercado, es posible que la granja quiebre o toda la inversión que se está haciendo se pierda. El cumplimiento, sí, es el compromiso más importante en estas granjas. O sea, si nosotros tenemos un adecuado seguimiento, si el personal es muy responsable, está bien capacitado, nosotros vamos a entregar un producto de alta calidad. Eso es lo que se quiere en el mercado, ¿no es cierto? Un alimento sano, libre de contaminantes. Y pues la empresa obviamente se va a encargar de ir manejando las carteras, ¿sí? Tanto a nivel local o a su vez provincial, interprovincial, lo que sea. Ustedes han de haber escuchado los análisis FODA, ¿sí? Entonces, los análisis FODA quiere decir que vamos a hacer un análisis de las fortalezas, ¿sí? De las oportunidades, de las debilidades y las amenazas que se nos pueden estar presentando en estas producciones. Por ejemplo, las fortalezas. Tenemos la amplia experiencia de producción del pollo en pie, o sea, bien capacitado el personal. Excelentes condiciones climáticas y ecológicas de la zona. Dependiendo de dónde nosotros queremos desarrollar, tenemos que ver que esto sea favorable. El alto grado de organización, cooperación, que ya por los lineamientos de la misma empresa. Las infraestructuras, la tecnología usada, todo eso van a ser las fortalezas. Las debilidades. Las debilidades, por ejemplo, tenemos los supervisores de planta, con poca noción en los procesos de alimentación de las aves, ¿sí? Los objetivos individuales. Hay gente que no se alinea a veces a la visión. La falta de control de los departamentos de producción. Mal empleo de los sistemas. Insuficiente conocimiento. Todo eso va a ser debilidades. Mientras que las oportunidades vendrían a ser las oportunidades en sí, de lo que es la comercialización en el mercado. La capacidad de cumplir las demandas debido al respaldo económico y a la tecnología que se posee en las avícolas. Los programas que se espera desarrollar en los sistemas de producción, ¿sí? Que continuamente hay que irlos mejorando. En este caso en pollos siempre hay que tratar de apuntar a lo mejor. Pues eso va a determinar la eficiencia de nuestros pollitos. Y obviamente a veces programas gubernamentales que apoyan el desarrollo en proyectos de inversión. Que en este caso en nuestro país muy poco. Las amenazas, pues siempre las enfermedades, las plagas. Todo eso va a limitar o afectar la cría de nuestros animales. La crisis económica en la que el país se desarrolla. Son amenazas. Ustedes saben a veces el problema del virus que hemos tenido actualmente. Son amenazas que desequilibran el desempeño de las granjas. Los desastres naturales que no se los puede controlar. Pues obviamente también pueden afectar las producciones. Demasiada lluvia, demasiado sol. Entonces todo eso va a incidir como amenaza. Entonces si a ustedes algún día les piden hacer un análisis FODA. Ustedes más o menos van a considerar eso. A ver, las fortalezas que tiene esta granja son tales. Las debilidades, vemos que el personal no está muy capacitado. Vemos que hay mal empleo de los sistemas tecnológicos. La gente no madruga. Los animales están con hambre. Y así, todo esto ustedes pueden desarrollar en un proyecto si alguien les pide que le den una evaluación. Entonces, se pueden ayudar ustedes con checklists, ¿sí? Que ustedes mismos los pueden elaborar y los pueden tener listitos en sus computadoras o impresos. Para que cuando alguien les solicite alguna asistencia, pues ustedes llevan el formato o la hojita impresa. Y van pues categorizando. Uno, dos, tres. Si cumple, no cumple. Medianamente cumple. Entonces ustedes van a ir haciendo. Y al final, pues la suma de todos estos puntos les va a indicar qué es bueno o qué es malo. Entonces, de esta manera ustedes pueden ayudarse. ¿Sí? Aquí tenemos igualmente las derivadas de lo que es un análisis FODA. Entonces tenemos más o menos las relaciones que ustedes pueden dar. En base a las fortalezas. ¿Sí? Qué estrategias se puede crear para compensar o mejorar eso. ¿Sí? En base a las debilidades. ¿Sí? Qué vamos a hacer, por ejemplo, para mejorar todos estos problemas que tenemos. Asimismo, en las amenazas. ¿Qué estrategias podemos aplicar para mejorar todo eso? En base a ese diagnóstico inicial que hicimos acá. Entonces nosotros vamos a dar aquí unas derivadas o unas soluciones. ¿Sí? Para poder emplear mejor los recursos y tener rendimientos adecuados. Y ahí es cuando nosotros ya vamos a empezar a desarrollar el sistema de indicadores. Entonces nosotros vamos a aplicar, en este caso, se conoce como la metodología. La metodología que nosotros vamos a aplicar es recolectar la información. En un periodo de ocho días laborable nosotros vamos a interactuar con esa granja. Vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar o está pasando. Sí, conforme se ve lo que se está trabajando ahí. El tiempo utilizado, más o menos 32 horas. Sí, depende aquí. Puede ser más, muy variable. Los objetivos. Sí, los objetivos. ¿Cuál es lo que, qué es lo que exige la gerencia? ¿Qué es lo que los jefes están pidiendo? ¿Qué es lo que el jefe de producción quiere? Entonces nosotros vamos a ir definiendo cuáles son los objetivos y qué estrategias vamos a utilizar para llegar a esos objetivos. ¿Sí? Las visitas técnicas, siempre nosotros en colaboración de los empleados. Porque ellos son los principales autores y son los visionarios completos de lo que se está palpando en la realidad diaria. Entonces ellos son los principales autores y los que nos van a ayudar a recolectar la información. Entonces todo esto nos va a ayudar a asegurar un producto de excelente calidad. Entonces en los procesos, hablando, como les decía más o menos, desde que se reciben los huevitos otra vez en la planta de incubación, se incuban los huevitos por 21 días, al día 21 comienzan a nacer los pollitos, ¿sí? Y se hace la clasificación del pollito bebé. Que muchas veces se hace una selección, el pollito de primera calidad y de segunda, que se llama. Entonces creo que Francis me preguntaba en la clase anterior cómo más o menos se hace esto, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las ventas de pollitos bebés se hacen, se venden los de segunda, así a gente que quiere comercializar directamente, pero que no tiene, digamos, un enfoque ya más técnico. Entonces puede hacer. O a su vez se usa también para alimentación, para hacer cierto tipo de alimentos. Tenemos ya la clasificación del pollito de primera, pues enviamos los pollitos a las granjas, ¿sí? Obviamente las granjas y los galpones deben estar completamente limpios, con un vacío sanitario que se llama el tiempo de bioseguridad, que esté totalmente adecuado para recibir a esos pollitos bebés. Esos pollitos se van a ir distribuyendo en esos planteles y posteriormente, pues iremos trabajando con el plan sanitario de vacunación para tener un adecuado crecimiento y engorra y finalmente llegar a la venta del pollito en pie. Entonces más o menos este es el esquema de los procesos que se desarrollan en las granjas, ¿sí? De esta manera. Entonces a ustedes se les pide hacer un mapa conceptual, más o menos de esta manera, ustedes tienen que describir lo que pasa en las granjas. Por ejemplo, en incubación tenemos los proveedores, en este caso la granja, los almendros, ¿sí? Y también desde Perú pueden llegar los huevitos, ¿no es cierto? Entonces indica que se hacen 7 pedidos por mes, entonces son 50.000 unidades más o menos que se están manejando. En este ejemplo, ¿sí? Se reciben los pollitos. Las máquinas incubadoras se encuentran ya totalmente calibradas y listas para adecuar o poner los huevitos, ¿sí? Con una capacidad de 1.450 huevos por cada nivel, ¿sí? De estos niveles. Y tenemos unos 8.700 nacimientos cada 21 días, en este ejemplo, ¿no? Ya depende del tipo de incubadora, tipo de explotación que se mantenga. Cada producción es de más o menos 121.800 unidades de huevos, ¿sí? De esos 121.800, los nacimientos más o menos son entre 90.000 a 120.000 pollitos, ¿sí? Luego se hace la clasificación, como les decía anteriormente, pollos de primera y pollos de segunda. En el caso de la crianza de pollos, pues reciben los pollitos bebés, lo que les mandé a consultar, ¿sí? Los distribuidores de pollitos bebés, pues ya van a dirigir a las correspondientes granjas o galpones. El mismo que cuenta con su personal bien capacitado para esta crianza y cuidado de estos animales. ¿Sí? Entonces el personal encargado de los nacimientos, de todo, está muy capacitado para esto. ¿Qué nomás debemos considerar en las granjas? ¿Sí? Para que el pollito bebé se sienta a gusto cuando llegue. Entonces tenemos las conocidas criadoras, que son las que van a proveer de calor al pollito, porque el pollito, pues necesita un ambiente muy cálido para que se sienta a gusto. Recuerden que la temperatura del pollito está sobre los 38, 39 grados. Vamos hablando entre 42 grados, que es la temperatura normal. Entonces él tiene que mantenerse en un ambiente muy cálido. Y acuérdense en que en la clase anterior decíamos que a medida que pasan las semanas, se va bajando entre 1 a 2 grados la temperatura hasta que se mantengan los pollitos en un ambiente ya estable. Tenemos los comederos, ¿sí? Que muchas veces se ocupan las mismas cajitas en las que vienen los pollitos al inicio. Y también pues los bebederos, que estos bebederos ya pueden ser automatizados. Y muy importante, los termómetros, ¿sí? Tenemos que trabajar con termómetros de máximas y mínimas temperaturas, que se conocen como termómetros de máximas y mínimas, para saber cuál es la máxima temperatura en la que llegó el día y cuál es la mínima temperatura que pudo llegar a lo mejor en la noche. Entonces con esos rangos nosotros podemos ver si es que hay o no hay un adecuado confort en ese ambiente del pollito. El mantenimiento y la limpieza, pues obviamente es muy importante, ¿sí? Antes de que llegue el pollito, esta limpieza se debe hacer o luego de que salieron todos los últimos pollitos que nosotros ya comercializamos o distribuimos a la empresa, nosotros vamos a hacer una limpieza completa del galpón, ¿sí? A esto es lo que se conoce como un vacío sanitario. Una vez que salen los pollos, quedó todo el galpón libre, solamente encontramos ahí la cama anterior, pues vamos a hacer más o menos una limpieza con una desinfectación, puede ser con formol, con yodo, con SID-20, SID-40, con amonios cuaternarios, depende ya del tipo de granja o el tipo de insumos que se provea en este caso. Se debe utilizar un desinfectante que se le pueda dejar disperso por todo el galpón durante un día, barremos todo el lugar, se desinfecta con bomba todo el lugar, luego se flamea con un soplete de los que a veces se usan para flamear a los cerdos recién faenados, entonces flameamos el lugar para eliminar el exceso de plumas o plumones que quedan por ahí, luego se vuelve a fumigar, se lava y desinfecta todos los tanques o donde tenemos los reservorios de agua, en el caso de que las empresas requieran, se pintan los galpones, se colocan las cortinas, obviamente que estén limpias y alabadas, se instalan las criadoras y los termómetros, y se ubican las bandejas de recibimiento que en este caso serían para el alineado. Entonces todo eso más o menos nosotros vamos a hacer antes de que llegue el pollito. Entonces este periodo va a ser de cuatro semanas más dos a veces de ambientación, para que los químicos fuertes no dañen a veces el aparato respiratorio del pollito. Entonces una vez que hagamos todo esto, nosotros podemos recibir al pollito. Nuevamente aquí esto ya estoy recalcando, entonces ustedes les decía que la limpieza del galpón antes se recibe el pollito, se controla la distribución de los pollitos, va a ser uniforme en el galpón, si es que la temperatura es adecuada, si es que se sienten a gusto, hay buena comida, hay buen agua. Entonces todo eso el pollito va a ver, vamos a ver el desempeño. En base a un ejemplo de un sistema de indicadores de gestión, nosotros podemos tomar en cuenta los siguientes indicadores, o los objetivos. Entonces aquí nos hemos planteado nueve indicadores, o estrategias o objetivos a medir. Entonces dice, lograr cumplir con la demanda de acuerdo a las metas establecidas y fijadas, garantizar que la nueva producción sea de calidad, controlar la fertilidad de los huevos en cada producción, conocer la cantidad, utilización de cada incubador entre lotes, y todo esto ustedes ven que está relacionado con una persona o un personal responsable para esta actividad. Y aquí vemos más o menos la línea base en la que se encuentra el diagnóstico y la meta a la cual nosotros apuntamos llegar. Más o menos los límites, y la frecuencia del seguimiento, cada cuánto vamos nosotros a hacer ese seguimiento. En el caso de que yo, digamos, me designen ser un jefe de incubadora, pues más o menos yo voy a dar seguimiento cada 21 días, esperar que la meta sea, digamos, la mortalidad no sobrepase el 1%, porque ahorita, digamos, en este ejemplo estoy manteniendo una mortalidad del 3%, entonces la idea es llegar al 1%. Y hacer reportes continuos, los registros en este caso también son muy importantes, al igual que en otras especies. Y aquí podemos ver ya los indicadores, ¿sí? Un poco más pulido con ciertos softwares que se puede manejar o con ciertas matrices para ver la eficacia en lo que nosotros queremos valorar. Por ejemplo, dice, ¿lograron cumplir la demanda de acuerdo a las metas establecidas y fijadas? Sí, no, ¿no es cierto? De acuerdo a la aplicación de esta fórmula, ¿cuál es el valor que se logró? Y ¿cuál es el valor de la meta? En este caso, por ejemplo, decíamos acá, este es lo que se logró y cuál era la meta. Si reemplazamos en la fórmula, entonces nosotros vamos a tener el porcentaje de eficacia que nosotros hemos obtenido. Y aquí vemos, así los indicadores si están en rojo, quiere decir que en vez de subir, nosotros nos fuimos para atrás. Pues si estamos de aquí para acá, estamos bien. Y aquí también se ve ciertos cuadros o gráficos que nos ayudan a comprender mejor estos indicadores. Así, pues les he puesto, por ejemplo, otro indicador en la que es la incubabilidad. Por ejemplo, dice mejorar y medir el proceso de incubación en la etapa de eclosión. Entonces, para eso se aplica la siguiente fórmula que dice número de huevos incubables, dividido para el número de huevos ingrisados por 100. Entonces vamos a tener cuál fue la línea base y cuál sería la meta a corto y largo plazo. Tenemos de esta manera, en este caso. Tenemos las calidades de pesos, las producciones de nacimiento, número de mortalidad. La mortalidad, acuérdense en que no debe pasar del 1%. O sea, nos debemos mantener acá siempre. Pero si ya estamos de aquí para acá, quiere decir que algo estamos haciendo mal. No estamos controlando la temperatura, estamos levantando muy tarde las cortinas, a lo mejor las camas están mojadas, hay fuga de agua. Entonces algo puede estar pasando para que los pollitos mueran más del porcentaje que nosotros esperamos. Entonces de esta manera ustedes pueden ir implementando indicadores que muchas veces ya las empresas tienen ciertos lineamientos que simplemente les van a pasar estas matrices y usted llene los datos nomás. O viene el supervisor y comienza a sacar estos datos. ¿Sí? Entonces el supervisor va a venir una vez al mes y va a decir, bueno, en julio tal cosa, en agosto tal cosa. Y vamos viendo los porcentajes en base a las descripciones o al seguimiento que va haciendo el técnico. igualmente en mortalidad que es lo mismo en la producción de nacimientos los pesos de los pollos al pie pues vemos aquí cómo se está desarrollando esta granja desde enero hasta diciembre y vemos y vemos que ha sido de 1 a 3 libras los pesos de 3 a 5 libras cómo se han mantenido estas medias de producción. ¿Sí? En base a estos indicadores que nosotros estamos manejando. pero esto no es para que se asusten. ¿Sí? Porque muchas veces en las granjas avícolas ya se tiene bien establecido cómo hay que trabajar simplemente hay que seguir al pie de la letra todo lo que las granjas nos están aconsejando o los técnicos sobre todo. ¿Sí? Entonces las recomendaciones es que hay que evaluar periódicamente los sistemas de indicadores. ¿Sí? Acuérdense que todo hay que medir a través de las herramientas proporcionadas durante el seguimiento. Ampliar la evaluación a otros departamentos de la empresa. ¿Sí? Con el fin de que todos lleguen a un equilibrio o una estabilidad para obtener las metas que deseamos. Monitorear los indicadores de gestión de acuerdo a las frecuencias de seguimiento y verificar si es que se puede mantener tenerlas así o si se necesita modificarlas. Verificar que los responsables hagan el seguimiento. ¿Sí? No quiere decir que porque es el gerente o porque es el supervisor ya solo lo dejamos llegar hasta la puertita, todo está bien, vaya nomás, aquí ya le tengo listito ahí su churrasquito, la buena cervecita, pero no diga nada. entonces no, todo debe ser bien gestionado para que si algo hay que corregir en base a esas medidas, pues a tiempo nosotros vamos a solucionar. Entonces, esto en base a los indicadores de gestión en las granjas avícol. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Si no, ya les pregunto yo entonces. A ver. ¿Cuánto era el porcentaje máximo de mortalidad que debemos llegar? 1%. 1%. 1%. Ya. ¿Cuál es la temperatura ideal para que el pollito se desenvuelva bien? De 38 a 39. De 39 a 41. Bueno, ya voy a ver sus tareas, cómo han hecho. Ahí veo que están algunos dudando en diferentes valores. ¿Sí? Entonces, revisen en lo que están haciendo sus tareitas. Sí, en la siguiente clase yo ya les voy a complementar esa parte bien para que no tengan problemas en eso. ¿Sí? Y de avicultura, pues prácticamente ya el viernes sería la última clase. Con eso estaríamos terminando el módulo de pollitos, que simplemente nos faltaría lo que es la recepción del pollo bebé, que es lo que ustedes están consultando y yo ya les voy a complementar para el viernes y también lo que es el esquema de vacunación. Así que hagan un poco más rápido el esquema de vacunación para que podamos interactuar y conozcan sobre esas enfermedades. ¿Listo? ¿Quién no vino o quién no asistió hoy día? ¿Quién es? Galaxy S8. ¿Yo? ¿Quién que yo? Me he olvidado de cambiar el nombre. Ah, ya. Listo.